En la mañana de hoy se llevaba a cabo un allanamiento en el barrio Rivera del Paraná, más precisamente en la calle Río Paraná, donde la justicia llevaba a cabo justamente como les decía este operativo, porque se dice, se sospecha, de que aquí se falsificarían carnet de conducir, o sea, esto es, a ver, si se puede entender de la mejor manera posible. Se dice que aquí se realizan falsificaciones de instrumentos públicos, eso justamente es lo que está buscando en este momento la justicia aquí en esta casa, en la cual nosotros hablamos con su dueño, Alcides Duarte, que decía para las cámaras de cable y noticias que él está muy tranquilo porque no hay nada que ocultar, sus casas, sus puertas, las puertas de su casa están abiertas para que hagan todo lo que tengan que hacer a través de la justicia, él lo entiende de esta manera y está tranquilo. Ellos tienen una orden de allanamiento, la cual conozco un poquito las leyes y sé que están en sus facultades, mi casa está abierta, así como ustedes lo ven y pueden filmarlo, de punta a punta, no hay nada para esconder, lo que lamento es que encuentren todo un desorden y un desastre, como toda la casa de un pobre, pero ellos serán los testigos de lo que encuentren ahí adentro, no tengo nada para esconder, ni nada. Dicen que esto tiene que ver con la falsificación de instrumento público, más precisamente con los carnés de conducir. Sí, así lo que me explicó el comisario ahora, me dijo que hay una supuesta sospecha de que yo falsifico registro de conducir, ¿no es cierto? Entonces yo estuve hablando un buen rato con el señor y le expliqué que realmente es una cosa muy delicada porque todo lo que sea tema de registro de conducir, los papeles mismos que salen hoy por hoy de los carnés que son tipo un DNI, creo que únicamente el municipio y las autoridades competentes ahí reciben eso dentro del municipio, serían los papeles y eso, todas las cuestiones para hacer el registro. Pero inclusive este tipo de carnés, ¿tendrían que estar metidos? A ver, ¿hay un sistema que maneja esto? Claro, supuestamente sí, está bien todo organizado desde la provincia ya todo, ¿no es cierto? Yo sé que acá es una cosa muy estricta también, creo que todos me conocen, también soy inspector de tránsito, no digo que fui porque estoy de una licencia nomás también y yo mejor que nadie conozco, que es muy estricto todas las cosas, todas las cosas que se hace ahí adentro, a nivel charla y todo lo que sea prueba y todas esas cosas. ¿Usted está tranquilo, nada que ocultar? Demasiado tranquilo, por eso les digo, yo creo que ahí está lo que hablarán por mí en mi casa, ahí está, ¿no es cierto? Un poquito allá adentro me afecta emocionalmente porque yo quiero que entiendan también la gente, el vecino, ¿no es cierto?, que te ve por ahí a través de este medio, uno por ahí queda como la pucha de un jodido, ¿no? Entonces yo también les pido a usted como medio de prensa que cuando todo pase esto que vengan a ver, ¿no es cierto?, de vuelta, porque yo también tengo mis derechos, en su momento a lo mejor voy a tener que accionar también de mi parte, legalmente, ¿no es cierto?, porque todo es un... bueno, de última no me molesta mucho porque yo estoy seguro de lo... vamos a decir de mi obra, ¿no?, de mi actitud.